Música Quizás vos te sentí vos, vos sos Quizás vos no te mire, solo yo Mi amiga, mi quer, mi sabo De enche, vota, sigur Chis, busque, pa, asina, buen compré Jesús y unidios, nanta y ambe Salvador, el Mesías, primití Rey celestial, un gran consolador Chis, busque, pa, asina, buen compré Busca, pasada, quenta, Jesús Mi taz y curvo no lo queda de esa punta Busca, pasada, quenta, Jesús Su amor está infinito pa' nos dure Busca, pasada, quenta, Jesús Esta mi esperanza, mi amigo fiel Busca, pasada, quenta, Jesús De enche, mi rumán, vota, sigur Jesús y unidios, nanta y ambe Nanta y ambe Con milagres que lo prove Confía, confía, si quiere Con fe, lobo logré Chis, busque, pa, asina, buen compré Confía, si quiere, cufe, lobo logré Chis, busque, pa, asina, buen compré En tristeza y soledad Jesús, está en amparar Abri, bo, cura, son, parís Si bien, en momento, na, difícil Confía, en Señor Esta más grande, ere, y universo De enche, sea, partí, solución Busca, pasada, quenta, Jesús Cus, una cemento, en la trece luz Busca, pasada, quenta, Jesús Adonai, autor, ti salva yo Busca, pasada, quenta, Jesús Cus, una cemento, en la trece luz Busca, pasada, quenta, Jesús Emanuel, dos reinos, salvador Adonai, autor, ti salva yo De enche, miro, mango, tan sigur Su amor, tan infinito, panos tú Su amor, tan infinito, panos tú